Un espectáculo para ti mira Anal, dale, 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 dale Dale, 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 dale Directamente del Perú ¡Sus manos de amor! ¡Feliz la paz! ¡Feliz la paz! ¡Feliz la paz! Con las uñas me dejaba Cuanto más que amor se acercaba Y yo me siento en paz Y yo me siento bien Me llamaba con todo mi corazón Y yo me sentí mi ilusión Y yo creo que hay algo cambiado Que todo quito mis sueños ¡Feliz la paz! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!